Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo Vos del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara Les dijo, raza de víboras, quien os ha enseñado a escapar del castigo inminente Dad el fruto que pide la conversión Y no os hagáis ilusiones, pensando, tenemos por padre a Abraham Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras Ya toca el hacha la raíz de los árboles Y todo árbol que no de buen fruto será talado y echado al fuego Yo os bautizo con agua para que os convirtáis Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo Y no merezco ni llevarle las sandalias Él os bautizará con espíritu santo y fuego Él tiene el bieldo en la mano Aventará su parva Reunirá su trigo en el granero Y quemará la paja en una hoguera que no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI Domingo, 5 de diciembre de 2010 Queridos hermanos y hermanas El Evangelio de este segundo domingo de Adviento Nos presenta la figura de San Juan Bautista El cual, según una célebre profecía de Isaías Se retiró al desierto de Judea y, con su predicación Llamó al pueblo a convertirse para estar preparado Para la inminente venida del Mesías San Gregorio Magno comenta que el Bautista Predica la recta fe y las obras buenas Para que la fuerza de la gracia penetre La luz de la verdad resplandezca Los caminos hacia Dios se enderecen Y nazcan en el corazón pensamientos honestos Tras la escucha de la palabra que guía hacia el bien El precursor de Jesús Situado entre la Antigua y la Nueva Alianza Es como una estrella que precede la salida del Sol De Cristo, es decir, de Aquel sobre el cual Según otra profecía de Isaías Reposará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de ciencia y temor del Señor En el tiempo de apiento También nosotros estamos llamados A escuchar la voz de Dios Que resuena en el desierto del mundo A través de las sagradas escrituras Especialmente cuando se predican Con la fuerza del Espíritu Santo De hecho La fe se fortalece Cuanto más se deja iluminar Por la palabra divina Por todo cuanto fue escrito en el pasado Para enseñanza nuestra Para que con la paciencia y el consuelo Que dan las escrituras Mantengamos la esperanza El modelo de la escucha es la Virgen María Contemplando en la Madre de Dios Una existencia totalmente modelada Por la palabra También nosotros nos sentimos llamados A entrar en el misterio de la fe Con la que Cristo viene a habitar En nuestra vida San Ambrosio nos recuerda Que todo cristiano que cree Concibe en cierto sentido Y engendra al verbo de Dios en sí mismo Queridos amigos Nuestra salvación se basa en una venida Escribió Romano Guardini El Salvador vino por la libertad de Dios Así la decisión de la fe consiste En acoger a aquel que se acerca El Redentor viene a cada hombre En sus alegrías y penas En sus conocimientos claros En sus dudas y tentaciones En todo lo que constituye Su naturaleza y su vida A la Virgen María En cuyo seno habitó El Hijo del Altísimo Pedimos que nos sostenga En este camino espiritual Para acoger con fe Y con amor La venida del Salvador El Hijo del Altísimo El Hijo del Altísimo El Hijo del Altísimo